¡Hey! ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Videito especial, algo que tenía pendiente la verdad, traérselos La primera vez que peleamos contra Azenborg en modo heroico Ya que hace mucho me lo pidieron, pero por falta de recursos y por falta de habilidad Recordando que me morí hace un par de semanas Pero actualmente pudimos completarlo Y por aquí les dejo la peleita respectiva Mientras que una recomendación les doy No utilicen el arma que yo llevé La verdad, poquito y nada útil Para más contenido así, no olvides suscribirte, activar la campanita y déjame tu comentario por aquí Dicho esto, les dejo con el video Cuando entras no sales Si discusión sirve un montón El 9-10 en general es muy lento Ok, let's go Vamos por acá Lo primero que quiero hacer es poner trampas Para ir a pelear contra los desbirros En una sola dirección Y creo que no traje pergaminos o sí Si tengo pergaminos, ok ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa por aquí? Una, dos Tres ¿Se está desencrando? Sí, sí se está desencrando Ok Rayos No se desangró lo suficiente Ok, a ver Una segunda de Mandragoras Cuidado Perfecto Ok, ahí está uno Catorus Vente para acá No quiero pasar el tiempo de gana Así que Perfecto Uno fuera Vamos ahí Carajo Revivió la Taurus Ok, vente para acá No problemita ahí Vente para acá Vente para acá Perfecto Vamos ahí A ver A ver cómo está también Listo San Peter San Peter Ok, cuidado ahí ¿Cuál es este? El Golunt Vente para acá Ah, este camina bien lento Por ese escudo A ver, vente para acá Vente para acá Perfecto Perfecto Listo Vente, vente Golunt Perfecto Vamos ahí Van dos Bote Bote again Uy no Uf, me salvé Cuidado Buena Si evades de ese golpe mortal Ups Si evades de ese golpe mortal Ok, aquí siento que ya necesito esto Ouch Ok, aún no De precaución ya me voy puesto Esos pergaminos Eh Bote, no Ok, ahí está Tuvente por acá Cuidado Rayos Ese es un problema A ver Vente y duro Carajo Y me envenenó Ese era el problema Que quería evitar Ese era lo que quería Evitarme Pero bueno Ya está Ya está Ya está Eh Bote, no Cuidado Ok, estamos ahí Perfecto Ok, estamos ahí Perfecto Vente para acá Esto Dale Vente Yaron Cuidado El tema El tema es que Eisenbur Me tiene que perseguir Y el Yaron Me da el miedo De que me aturda A ver Vente Yaron Ok, si hay trampas todavía Vente 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 Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Esto No, 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 no Ok, es el Yidur Es el de Belén Vente para acá Ok, curate con esto Carajo Perfecto Cuidado Ok, Yaron Este sí le tengo miedo Cuidado Carajo Casi me muero ahí Perfecto A ver, te agarras Y esto Dale Carajo Cuidado Ahí está Ahí está Ya se murió Ya se murió Creo Y si no tengo esto Vamos Muérete Rayos No se murió Ok, a ver Perfecto Ahí está Rayos Y me costó Más de las garras A ver Modo heroico Vamos Ahí Me dolió La barriga De los nervios Si se pudo Nunca Me dolió La barriga De los nervios Con eso digo Todo A ver Que llega aquí Ok De explorador Por favor